1.100 metros de la distancia a recorrer. Se dio la salida, ya salió lento Gran Jefe Blanco. Rápidamente Sol Majetuoso, Waymaker por la parte de la afuera con Garufa. En el cuarto lugar va creando Just Tommy con Buster. Cuando faltan 900 metros, adelante se mantiene siempre Sol Majetuoso. Garufa segundo, Waymaker en el tercer puesto. En el cuarto lugar, por la parte de la afuera, viene avanzando Laureado. Cuando faltan 600 en 22.4, Sol Majetuoso, una cabeza sobre Garufa. En la parte de la afuera, viene volando Laureado. Cuando faltan 500, ya está haciendo maña que el caballo Sol Majetuoso. Su Inés se sacó los pies los estribos. Adelante está Garufa, Laureado está en el segundo lugar. Waymaker avanzando el tercero con Just Tommy. Entran en la recta final. Adelante se mantiene Garufa. Por una cabeza, Laureado emparejando por la parte de la afuera, dominando. Pidió permiso Laureado y se fue a la punta. Garufa segundo, Just Tommy está en el tercero. Ahora aparece Buster en la cuarta colocación. Adelante está fácil Laureado con unos cinco cuerpos el ganador. Just Tommy segundo, tercero Garufa. Después Buster, gran jefe blanco. Alevántate muchachos. En el último, Sol Majetuoso. ¡Supồng! Sólo salo. ¡ются de Nutella de like! – Bet повторos. ¡Supồng!